bueno chicos pues ahora sí aquí estamos en el especial del mes ya no saben salen hill other side of life como suena esto si ha quedado chulo nos vamos a ver unos minutos porque tal como sube esto empiezo son las 6 40 de la tarde y antes de las 7 tiene que estar esto en marcha vale es una campaña es un especial directo de esto vamos a ver cómo compaginamos entre este directo de la forda esto es la forda vale salen hill o the side of life y el directo de siempre de la forda en sí todo va a ser mucho la forda y ya sabéis que es durante la primera semana de cada mes esta campaña la jugamos le pusimos una fecha concreta que era cada semana primera semana digo por si es alguien que no lo sabía todavía que esté informado que esto se repite cada mes cada principio de mes puede ser un día un día 2 un día 6 vale un día 7 por ahí cae así que lo dicho chicos nos vemos en unos minutos donde en la descripción ahí estamos y feliz chicos que ya quedan pocos días si es a youtube quiere como siempre digo estos días pues quedan ocho días no quedan ocho días y estaremos en este canal donde estamos viendo este vídeo también haciendo directos junto con los dos canales a tope de power y y y y y y y